¡Bienvenido a mi nuevo Let's Play de este canal de Nintendo World 896! El día de hoy iniciaremos Donkey Kong Country 2 The Discon Quest. Este es mi Donkey Kong favorito de la trilogía de los Country. Las razones son simples. El soundtrack del juego me encanta y también el juego en general me encanta. Las cosas se las iré diciendo a medida que avanzamos en el juego. No sé por qué me trabo tanto. Pero bueno chicos, vamos a iniciar este juego que hice una votación en Facebook, en mi grupo de Facebook. Y ustedes dijeron que sí les gustaría verlo. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Yo no tengo ningún problema en que ustedes hayan preferido eso. O sea, yo sí lo iba a hacer de todas formas. Pero si a ustedes les gustaba que lo hiciera, mucho mejor. Eso es lo que también me encanta de ustedes. En fin, entonces. Vamos a iniciar este juego. Y de verdad, este juego me lo sé al 101%. Me sé todos sus secretos. Lastimosamente no me lo pude terminar nunca en Super Nintendo. Solamente me lo pude terminar en mi Game Boy Advance. Y nada, o sea, me la pasaba jugando de pequeño mucho, mucho tiempo. Y me terminé los tres archivos al 101%. O sea, veas el vicio por favor. Pero bueno chicos, vamos a iniciar con este... Vamos a iniciar con este Let's Play. Que espero les encante bastante. Tanto que cumplan mis expectativas. Así que chicos, vamos a iniciar este juego. Que sí o sí lo vamos a terminar al 101%. Y espero que no dure tanto. Va a durar sus 20 partes, creo. Ojalá que no tanto. Y voy a jugar solo porque soy un maldito autista y no tengo amigos. Nada. Vamos a iniciar con el primer mundo que se llama Gangplank Galleon. Y nos vamos a ir a la primera etapa que se llama Pirate Panic. Bien. En este juego cambian muchas cosas del juego anterior. Por ejemplo, ya no nos acompaña el señor Donkey Kong. El señor Donkey Kong fue raptado por el King K. Rool. Se preguntarán, ¿por qué no se me ocurrió hacer primero el Country 1? O el Country 3. O en orden. Pues es simple. A mí me gustó mucho más el Donkey Kong Country 2. Porque tiene el factor nostalgia. Y aparte es el que más tiempo he jugado en mi infancia. Y es el que también me sé al 100%. Pero sin olvidarme de las cosas. O sea, me lo sé al 100%. Y también el primero y el tercero también me lo sé. Pero de todas formas. O sea, de todas formas. Este es como el que más me gusta de los tres. El que más me ha llegado a gustar. Entonces, por eso lo he decidido hacer. Y eso, chicos. Otra cosa. En este juego ya no nos acompaña Donkey Kong, como les había dicho. Pero se integra un nuevo amigo a la aventura. Que... bueno, un nuevo colega. Y es... Dixie Kong. Esta pequeña mona que está aquí se llama Dixie Kong. Su habilidad es empezar a flotar cuando mantenemos apretado el botón Y. Y empieza a flotar y podemos llegar a zonas muy lejanas con esta habilidad. Además, si nosotros apretamos el botón A. Podemos hacer que nuestro compañero se suba encima de nosotros. Y así llegar a zonas mucho más altas. Bien, chicos. Una vez explicados los controles. Ah, otra cosa. Con el botón Y podemos empezar a deslizarnos. Que también si saltamos al mismo tiempo podemos tomar como un impulso. Y eso, chicos. Entonces vamos a iniciar el juego. Cuando el botón CERC cambio de mono. Así que... Eso, chicos. Y bueno. Vamos a iniciar esta aventura entonces. Si no me equivoco, aquí hay dos bonus. Así que tengo que encontrarlos. I can be in the number in school and you will never see high game. Bueno. Dice que han raptado a Donkey Kong y que nunca lo volveremos a ver. Ja, 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 ja. El rey carru. Ah, pero bueno, chicos. Eso prácticamente. Este juego tiene varias diferencias comparadas a la de Game Boy. Y tengo que admitirlo. La versión de Game Boy es un poquito más difícil. Por el simple hecho de que tienes que conseguir unas imágenes. Para terminarte el juego al 101%. Necesitas las imágenes. Necesitarás las plumas. Que son muy necesarias en este juego. Unas plumas de expreso que son de color amarilla. No aparecen en este juego. Pero sí en la de Game Boy aparecen en las choces de Cranky. Y bueno, vámonos al primer bonus que se llama Find the Token. Y si no me equivoco, acá hay una moneda. Estas monedas sirven para... Bueno, la verdad no me acuerdo para qué servían. Después les diré para qué servían. La verdad es que no me acuerdo. Después recordaré. Pero bueno, chicos. Eso prácticamente. Ya les contaré lo otro que les estaba diciendo. Así que... Bueno, y si me olvidé, no es culpa mía. Lo siento. Rambi. Ok, ahí está. Oh, perfecto. Si apretamos el botón A, Rambi empieza a correr. Y eso la verdad es muy útil. Bueno, vámonos al segundo bonus. Y último de esta etapa que se llama Destroy Them All. Otro coleccionable que hay en este juego es las monedas DK. También aparecen en el Donkey Kong Country 3. Son un poquitito más difíciles. Pero bueno, chicos. Dudo mucho que haga el Country 3 con el Country 1. No lo sé. Quizás lo haga. Quizás no. Eso no lo sé. Bueno, hemos conseguido la primera moneda DK. Son... 64, si no me equivoco. Hay una en cada etapa. Así que... Eso, chicos. Bueno. Y aquí me espero al globito. Ahora. Perfecto. Esto es un detalle que me encantó de este juego. Que cuando terminamos la etapa hay un mini ending de cada uno de los personajes que hay. Dixie o Didi. En este caso, Didi toca... Empieza como a rapear y toda la cuestión. En cambio, Dixie toca la guitarra que es muy genial. Se los mostraré luego. Pero bueno. Ven ese simbolito que está al lado de la moneda DK. Que es como un signo de exclamación. Un signo de exclamación. Pues ese signo de exclamación quiere decir que hemos completado todos los bonos de la etapa. Pero bueno, chicos. Vámonos a la segunda etapa que se llama Main Brace Mayhem. Y eso. Ah, sí. Seguía lo que seguía diciendo. Lo que iba a seguir diciendo, pues. Que en ese juego hay las fotografías y están esas plumas de expreso. Son un poquito difíciles, la verdad. Porque son como carreras. Pero bueno. Son lo de menos. No es como un problema sacar el 100% en este juego. La verdad es que es muy divertido. Me lo terminaría hasta 10 veces si es posible. Pero bueno, chicos. Vamos a sacar el 100% y espero que no se me olvide nada en el transcurso del juego. A ver. Vamos a sacar. Yo voy a sacar estas monedas por si acaso. Porque la verdad es que no me acuerdo para qué servían. Yo las sacaré de todas formas. Y las letras cong también las sacaré por si acaso. La verdad es que no me acuerdo para qué servía. Pero bueno. De algo servirán. Supongo. Así que no. Chubut. Perdí a Didi. Pero si no me equivoco, aquí arriba había. No. Si no me equivoco, aquí arriba estaba Didi. Ajá. Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está el primer bonus? ¿Aquí no? No. Aquí hay un globito. O sea. ¿Dónde? No. Joder. Perdí a Didi. Qué desperdicio. Pero bueno, chicos. Prácticamente. Ay, mira. Aquí está el primer bonus. Y otra vez Didi. Perfecto. No tenemos ningún problema hasta el momento. Eso me encanta. Y bueno. Vamos a ver qué hay en este bonus de acá. Que se toman las bolas de cañones. Y se las tienen a los cañones. Y así activan un bonus secreto. Este bonus se llama Destroy Demo. No voy a utilizar esta bola de acá. Pero sí voy a utilizar esta que está aquí. Voy a cambiar con Dixie. ¡Toma! Perfecto. Tírate. Perfecto. Ven acá. Listo. Dame la moneda. Y eso, chicos. No es tan difícil este juego. La verdad es que me encanta bastante. Eso sí. A medida que vayamos avanzando el juego. Se va a poner un poquito más difícil. Pero no va a llegar al punto de ser imposible. Eso sí. Hay un mundo secreto. Que sí es difícil. Así que... Tendré que practicar, supongo. No lo sé. Y si se me olvidan un bonus. Ojalá no. Porque... Pues... Me sé esto al 100%. Y dudo mucho que se me olvide algo. Así que... Espero que no. Espero que no. Y bueno. Este bonus se llama Collect the Stars. Que nada más consiste en sacar las estrellas que tiene la etapa. O el bonus. Y... Y nada. Sacamos esas monedas que conseguimos en cada uno de los bonuses al terminarlos. Esas monedas nos van a servir para... Desbloquear un mundo secreto. Mucho más adelante todavía no. Pero... Eso pues. No. O sea... Nos van a servir... Nos va a servir bastante para terminar el juego al 100%. Yo voy a sacar estas monedas, como les digo. Y vamos a tirarnos con Dixie... ¡Oh! ¡Bien! Un globo. Me encanta, me encanta. Bueno. Hemos terminado esta etapa al 100%. Y nos vamos a la tercera que se llama Gangplank Galilee. Muy bien. El primer bonus no está difícil. Está aquí arribita. Y ahí arriba, como se pudieron haber dado cuenta, hay un ganchito. Con ese ganchito llegamos a la moneda Decay. Esa no es. Es esta. ¿No? Esa sí es. Gracias. Y bueno. No está tan difícil como les digo. Este juego no es difícil. Y aparte es el primer mundo. Así que no deberíamos tener ningún problema hasta el momento. ¡Joder! Mira, mira, mira como me... Mira, pero por Dios. Mira como... ¡Me muero! Pero bueno chicos. Vamos a ver qué podemos hacer en este juego. Y... Mira, aquí tenemos a Dixie. Perfecto. A ver. ¡Oh! Perfecto. Uy. ¿Alguien que sepa para qué sirven las letras Kong? Aparte de darte una vida. Si es solamente para darte una vida. Prefiero no sacarlas para... Las próximas partes del let's play. Porque no me van a servir la verdad. No me van a servir. Bueno, otra razón por la que quise hacer este el country 2 antes que el 1 y todo eso. Fue porque un amigo está haciendo el... El country 1. Entonces no me gustaría intervenir con ese let's play. Y... Tampoco es que me guste tanto. Así que por eso tampoco lo quise hacer. Y supongo que esa persona ya se sentirá identificada cuando vea el video. Bueno, si es que lo llega a ver. No sé si lo verá. Pero bueno. Si lo viste. Escribe en los comentarios que lo viste. Y eso. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es la letra Kong. La letra Kong. Buena. La letra G. Para completar. Las siglas Kong. O la palabra Kong. Da igual. En fin. Entonces nos vamos al segundo y último bonus de esta etapa. ¿Sí? Se llama Find the Token. Y... A ver. Yo me voy a ir con Diddy. No importa. No tenemos ningún problema. Aunque es más recomendable según yo ir con Dixie. Pero bueno. Ya hemos pasado. Mi personaje favorito en este juego es Dixie. Aunque de pequeño sí que tuve un pequeño... Un pequeño problemita al decidir cuál iba a ser mi personaje favorito. Ya que Diddy me gustaba en el country 1. O sea. Imagínate. Y Dixie es uno de mis personas que favoritos en el country 2. Fue muy difícil decidirme. Pero al final me decidí por los dos. Muy difícil decidir la verdad. Pero bueno. Estos Kong Collage. No me acuerdo para qué eran. Creo que eran para darte consejos del juego y tantas así. Si es que me acuerdo. Más adelante los utilizaré. Y la verdad es que no me acuerdo para qué eran. Pero bueno. Vamos a irnos a la cuarta etapa. Que se llama Locker. Y nada más empezar. Tenemos que irnos a la derecha. Porque a la derecha hay un mini secreto. Ese es el secreto. No es la gran cosa. Pero bueno. De algo servirá. Bueno. Esta etapa tiene solamente un bonus. No está muy difícil de localizar. Está muy... A la vista. Por así decirlo. Así que no deberíamos tener ningún problema a la hora de descubrirlo. Y aquí abajito debería estar uno de los Animal Buddies. Que se llama... No jodas. Se llama... Este... Enguard. Que es Enguardia en español. Y... Es como... Bien... LoL. La cuestión. Enguard. Es como... Enguardia. Y ustedes sabrán que lo... En la esgrima. Esa palabra se utiliza para cuando vaya... Cuando van a... Iniciar el combate. Pues no. ¿Y adivinen qué? Enguardia es un pez. Espada. O sea. Todo calza. Ay, Rare. Siempre con tus referencias. Por eso te queremos. Pero bueno. Ese fue el último... El... El bonus que tenía esta etapa. Simplemente. Y... Nada más. A ver. A ver, a ver, a ver. Yo voy a seguir avanzando de todas formas. Porque... Ay. Ojalá no perderá a Enguard. Porque... Ay. Por favor. Porque me va a servir para sacar la moneda Decay. No es tan importante. Pero de todas formas. Y... Aparte me iban a dar una vida. Eh... De momento necesito sacar muchas vidas. Porque más adelante el juego se va a poner un poco complicado. Y... Probablemente voy a requerir de tantas vidas que... Espero no perderlas aquí. Pues para que me sobren. Y no se me haga tan complicado. Pero bueno. Eh... No voy a pasarme todas las etapas con todos los personajes. O sea, con... Espérate, espérate. Arriba había... Ay. Aquí estaba la moneda. Perfecto. Y se supone que más abajo había un Enguard. Ya que... Bien. Una vida. Perfecto. Hermoso. Ojalá terminarme el primer mundo al 100% en este mismo video. Ah, por cierto. Este... Swankies Bonus Bonanza. No me acuerdo para qué era. Recuerdo que en el Game Boy era para que te den una imagen en el juego. Eh... Bueno, no me acuerdo para qué era. Después me acordaré o no sé. Top Sail Trouble es la última etapa que tiene en este mundo. Y nada más tiene dos bonus. Y bueno, aquí se nos agrega o se nos añade un nuevo Animal Body que se integra en este juego. Se llama... Skitter? Skitter? Es... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, era algo así. Esta serpiente es... Es mi Animal Body favorito. Después de la... De la... Casi les digo el nombre. Y casi menciono cómo era. Eh... Después de uno de los que vamos a descubrir más adelante. Eh... Aún no. Falta un mundo más o menos para descubrir ese Animal Body. Pero bueno. Aquí simplemente solamente tenemos que saltar encima de estas libélulas. Y si nos llegan a dar un solo golpe vamos a perder el bonus. Pero no hay problema. No se preocupen. Si pierden pueden volver al bonus sin ningún problema. Así que... Pueden repetir el bonus cuantas veces se les dé la gana. Eso sí. No pierdan como imbéciles. Porque eso ya es demasiado. Bueno, no importa que se me haya ido el Animal Body. La verdad es que no me iba a servir tanto a partir de ahora. Porque necesito esto de acá. To... Perfecto. Espera que no me iban a dar un cañón. Ah, ok. Yo recuerdo que por aquí había... Algo. ¿Qué hay aquí? Me da que aquí hay un secreto. No, no hay nada. Pero bueno. Vamos a avanzar lo más rápido posible. Para que este video quede así como el primer mundo terminado. Y ojalá poder hacer un mundo por video. Sería súper bueno. Así esto se termina mucho más rápido. ¿Qué? Ay, maldita sea. Ay, perfecto. Recuperamos a Dixie. A ver. ¿El bonus está aquí arriba? Perfecto, perfecto. Sí, está arriba. Ya, este es el segundo bonus, ¿no? O este es el primero. Me perdí. Me perdí. Ay. Nada más tengo que evitar... Que las libélulas me lleguen a golpear. Eso es todo. ¿Este es el segundo bonus o es el primero? No, este es el segundo. Este es el segundo. Sí, 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 sí. ¿No puedo llegar hasta arriba? ¿En serio? Bueno, pues será. A ver. Me... Me pregunto dónde está la moneda de D.K. No me acuerdo dónde está. ¿Aquí? Oh, perfecto. Ya la encontramos. Entonces ya tenemos esta etapa al 100%. Ya no me tengo que preocupar de tanto, entonces. Y ya solamente tendríamos que... Mira, me falta un solo plátano. Perdí a Diddy de una forma tan tonta. Pero bueno. Hemos terminado Top Sale Travel al 100%. Funkys Flight nos van a servir para irnos a... Para irnos de mundo en mundo sin necesidad de andar haciendo... O sea, es la única forma de... De volver a un mundo o de irnos a un mundo. O sea... Solamente puedes irte a mundos que ya hayas visitado. No mundos que aún no hayas visitado. Así que eso. Y la montaña que está allá atrás. O la isla que está allá atrás. Es la isla que aparece en Donkey Kong Country 1. Sí, estamos en el barco pirata que tenía el Raker Rule. Al final del Country 1. Es como continuar. Continúa el juego. Literalmente lo continúa. Bueno, vámonos al primer jefe de este mundo. De este juego también. Que se llama... Crow's Nest. Interesante. Mira, aquí el chiste está en golpear el huevo. Saltarle encima al huevo. Y después tomarlo. Nada más. Y después pegarle al... A Nex. A Nex. O... No me acuerdo cómo te llamas. Pero bueno. Creo que son cinco golpes. Este no es como Nintendo. Que eran como siempre típicos cinco golpes. O sea, tres golpes. Listo. Toma. Vamos, 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 vamos. Creo que faltan dos. O este es el último. No sé. O, 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 eran cuatro, eran cuatro. Perfecto. Espérate, espérate. Ah, y arriba habían moneda. Yo me acuerdo. Pero bueno. Hemos terminado el primer mundo al 100%. Perfecto. Lo hemos terminado al 100%. Perfecto. Ven, este símbolo de exclamación quiere decir que hemos terminado el mundo al 100% con todos los bonos. Y lo del DK quiere decir que hemos sacado todas las monedas DK del mundo. Bien, chicos. En el próximo video nos veremos para el segundo mundo que tiene este juego. Que se llama Crocodile Cauldron. Que es como... Caldero Cocodrilo. Pero en este caso es Crocodile. Que es como lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, chicos. Nos vemos en la próxima parte de Donkey Kong Country 2. Espero les haya gustado bastante este video de... Donkey Kong Country 2. Y eso, chicos. Espero sus comentarios en la descripción del... En la descripción. Sus comentarios respecto al video. ¿Qué les pareció el let's play? ¿Qué les está pareciendo? Denle un like si les gustó el let's play. Me gustaría continuarlo más seguido. Porque si terminamos este... Un mundo por video sería súper genial. Pero bueno, eso ustedes lo... No sé. Ustedes lo ven. Y aparte el tiempo que me dé en cada etapa. Pues no, o sea. Siempre voy a hacer 20 minutos. No es como los Twilight Princess que hacía... Lo de Twilight Princess que hacía 40 minutos. No, no. Aquí solamente 20 y suficiente. Pero bien, chicos. Aquí llegó la primera parte. Espero les haya gustado bastante. Nos vemos para la próxima. See you next time. Oh. Y yo fui Nintendo World. 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 Y yo fui Nintendo World.